¿Qué es Irene de Prada? Tenemos con nosotros a Irene de Prada, que es una persona valiente, además especialmente por los temas que elige como debate. Es jurista, es politóloga y es especialista en procesos de paz y activista pro derechos humanos. En este momento es doctoranda en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, en la Universidad del País Vasco, y es coordinadora de la plataforma Justicia Universal Ya, para promover una reforma legislativa de la jurisdicción universal. Si sabéis lo que ha sucedido, y ellos hablarán luego, con el retroceso que ha habido tan importante en la jurisdicción universal como una forma de romper fronteras para aquellos crímenes más graves contra la humanidad. Muchas gracias, Irene, por haber venido. Y os voy a presentar también a José Ricardo de Prada, porque van a hablar entre ellos, como ellos buenamente quieran, eso es lo que hemos hablado. Y os voy a presentar a José Ricardo. José Ricardo, nos conocemos hace mucho tiempo, no puedo hacer una presentación aséptica, somos amigos, hemos compartido muchas reflexiones desde hace mucho tiempo. Es magistrado en la Audiencia Nacional en estos momentos, y ha sido, hasta la semana pasada, juez internacional en la sala de crímenes de guerra de la Corte de Bosnia-Herzegovina. Es decir, ha integrado el tribunal que ha condenado a Radoan Karachi en la Haya en estos momentos. La idea que yo quiero transmitir, y por qué es para mí tan importante la presencia de José Ricardo, es porque, desde mi punto de vista, él representa, de alguna forma, y mucha gente desde nuestra asociación, así lo hemos vivido, representa lo que es la coherencia de la jurisdicción, que no es fácil de mantener, ni es lo más habitual tampoco en muchas ocasiones. Su coherencia le ha llevado a que, en el caso de Karachi, haya interpuesto un voto particular diciendo que lo que allí sucedió fue genocidio y que, por tanto, no está conforme con la calificación jurídica mayoritaria y, por otro lado, ha hecho otro voto particular en contra de la cadena perpetua. Es decir, en contra de la condena a Karachi a cadena perpetua. Entonces, yo creo que es un ejemplo de coherencia. Su coherencia la ha llevado, como, bueno, pues esto ha sido más público, a dictar resoluciones que, bueno, que yo creo que han sido determinantes de cara a la justicia y de cara al prestigio de la jurisdicción en nuestro país. Desde la Audiencia Nacional ha integrado el tribunal que ha juzgado el caso Gürtel y su coherencia le ha llevado a decir que un determinado partido había sido partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel y ahí terminó su función. Es decir, esa fue su resolución, una resolución coherente y, desde ese punto de vista, nos ha parecido a todos igualmente un ejemplo de coherencia. Y, sobre todo, José Ricardo es uno de los grandes conocedores de lo que es la jurisdicción universal. Ya en los años 90 hablábamos mucho sobre este tema, cuando íbamos a América Latina, cómo se estaba tratando, no había pasado todavía nada, no había sucedido lo de la detención de Pinochet en Londres, no había sucedido todavía nada esto y estaba todo muy en pañales. Entonces, teníamos conversaciones, la verdad, muy interesantes de cómo se podía organizar todo esto, digamos, para perseguir los crímenes más graves contra la humanidad que está viviendo. Entonces, muchas gracias por haber venido y tenéis la palabra para organizaros la intervención. Yo no había tenido ocasión de estar aquí nunca, pero la verdad es que me quedo totalmente sorprendido del valor que tiene esto. Y lo comentaba hace un momento, hablar de derechos humanos y hablar de esto, de migraciones y hablar de fronteras y hablar de una serie de cosas para la ciudadanía, o sea, que la sociedad civil realmente se haga cargo de ello. Fuera del debate político, fuera del debate político, es decir, o sea, como un acto ciudadano, o sea, de intercambio de puntos de vista, de información, sacándolo de lo que es en este momento el embarramiento de la política, a mí me parece fundamental. Luego, probablemente esto nos haga llegar a muchas reflexiones, a muchas conclusiones y cada uno en función de ello, pues bueno, pues votaremos o no votaremos a los partidos políticos que queramos. Pero a mí, fundamentalmente, lo que me apetece en primer lugar decir que esto no es un tema de partidos políticos, es un problema de ciudadanos. O sea, y es un tema que realmente, pues bueno, pues efectivamente los partidos políticos se tendrán que hacer cargo de ello, pero se harán cargo de ello, es decir, no nos pueden sustraer a los ciudadanos nuestro interés por ello y realmente, además, que yo creo que el tema de los derechos humanos es un tema transversal a todos los partidos políticos, o así lo debía de ser. Y si no lo es, pues probablemente los ciudadanos tengan que tomar las correspondientes medidas y adoptar las decisiones correspondientes a la hora de votar. Pero, desde luego, lo que está claro es que los derechos humanos no son ni de izquierdas ni de derechas, son de ciudadanos y son de buenas personas y son de formas de abordar y de enfrentarse a las situaciones. Bueno, esta mesa redonda, y eso lo comentaba Luis Carlos, pues bueno, yo pretendo que sea... Es poco mesa redonda, porque somos dos, somos dos nada más. Pero bueno, yo creo que lo que tiene que ser es una especie de diálogo entre dos generaciones, ¿no? O sea, yo pertenezco a lo que llaman la generación del baby boom y Irene es una típica millennial. Y, bueno, luego, por otra parte, además, pues efectivamente, yo creo que cada uno tiene abordajes diferentes de las situaciones. O sea, yo he sido juez prácticamente toda mi vida y eso marca mucho en el sentido, yo diría que medio bueno y en el sentido de lo muy malo. Más que nada que te obliga y te hace que todo lo veas desde una perspectiva muy... Muy para poner en la práctica las cosas, el derecho, y el derecho es una cosa francamente complicada. No es que sea complicado en sí mismo como instrumento, porque yo francamente creo que es muy simplón, pero es muy complicado, o sea, saberlo aplicar de una manera, efectivamente, al servicio de la sociedad. Y para eso es muy importante, bueno, pues no solamente saber derechos, sino también tener contacto con la sociedad y recibir, además, otros impulsos, otras... Y en ese sentido, pues bueno, pues a lo mejor tenemos mucha suerte de que las nuevas generaciones nos aporten a los jueces también, también la correa Luis Carlos, que las nuevas generaciones nos estén retroalimentando permanentemente con nuevas visiones, con nuevas cosas que nos permitan darnos cuenta de que las cosas son diferentes a como nosotros nos lo planteamos como jueces. El abordaje de Irene, pues es un abordaje desde lo que es la investigación, desde lo que es más la academia, y un poco, bueno, pues de lo que es, en definitiva, cómo se proyecta y cómo se plantean todas estas cuestiones desde una juventud especialmente maltratada en nuestro país, donde realmente, bueno, pues las posibilidades que se les da son muy pocas, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista académico algo más, pero desde el punto de vista profesional muy poco, y donde realmente, bueno, pues al conseguir salir adelante es un tema... salir adelante, bueno, pues con dignidad, o sea, no tratando de utilizar atajos, no tratando de utilizar artificios, sino, bueno, pues como una frase que además le gusta mucho a Luis Carlos, como los buenos panaderos con harina y agua y levadura, nada más, haciendo las cosas como hay que hacerlas, pues bueno, pues resulta especialmente difícil. De lo que vamos a hablar, pues probablemente a lo mejor sea un poquito diferente a lo que se viene hablando, es decir, nosotros realmente, pues bueno, pues tenemos un planteamiento más técnico, más desde el derecho, más desde la politología, y abordamos desde los derechos humanos, voy a hacer un pequeño excurso primero, a lo mejor, de los derechos humanos, muy breve, pero luego yo creo que, y es uno de los temas en los que más trabaja Irene, el tema de minorías, precisamente como las minorías, como el trato o el maltrato a las minorías, como una de las causas, no la única, pero una de las causas, precisamente, de las huidas, de las migraciones, de los desplazamientos masivos de poblaciones que se ha ido produciendo a lo largo de la historia. Y además, fundamentalmente, bueno, pues teniendo en cuenta que, bueno, pues que son grupos humanos, ¿no? Y que realmente, pues bueno, pues no está de más, precisamente ahora, cuando se conmemora el 70 aniversario de la declaración de genocidio, y hablamos de Lenkin, de Rafael Lenkin, que es el que creó el término genocidio, pues que nos planteemos precisamente eso, es decir, o sea, el grupo, lo que es la protección de los derechos humanos de los grupos, no solamente de los individuos, sino de los grupos humanos, que es ir un poco más allá, es decir, la diferencia, o sea, que puede existir entre los crímenes contra la humanidad es que se refieren a personas, sin tener en consideración el grupo humano, y la protección de los grupos humanos es el genocidio. Esto tiene importancia, por eso que ha comentado, o sea, es el debate que, en el fondo, se ha tenido en la sentencia Caradins, no en una parte de la sentencia Caradins, porque se consideró que, por ejemplo, lo que ocurrió en Severinista había sido un genocidio, y todo el mundo está de acuerdo, pero eso, bueno, pues a mí vale bien, o sea, significa, no digo vale bien en el sentido de quitar importancia, pero que sí, que es una cosa evidente, o sea, que lo que es la instrucción humana de más de 7.000 personas en una acción bélica, bueno, pues no es simplemente un crimen de guerra, sino que va un poco más allá, o mucho más allá, ¿no? Y que significa, además, cuando se trata de un grupo humano que está elegido y que, en definitiva, se les ha apartado del resto en una zona segura de Naciones Unidas, pues eso, claro, es muy fácil calificarlo de genocidio. El problema es calificar de genocidio otras cosas, como es precisamente lo que ocurrió a lo largo de toda la guerra, o sea, la limpieza, los desplazamientos de población, la persecución, o sea, humana, que provocó lo que, en definitiva, todo el mundo conoce, o sea, que es la gran diáspora de los Balcanes, donde, bueno, pues varios millones de personas salieron de los Balcanes y se ubicaron en muchas partes del mundo. Afortunadamente, no fue de la migración peor tratada, es decir, todo el mundo, afortunadamente, digo lo de afortunadamente, entre comillas, o sea, entraban por las televisiones, fue la primera guerra verdaderamente retransmitida, televisada por las cadenas de televisión, y eso provocó que, efectivamente, la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando allí, y entonces, bueno, la gente huida, o sea, que estaba siendo perseguida, que estaba siendo metida en campos de concentración, que estaban siendo las mujeres violadas sistemáticamente de una manera, en fin, ya digo, sistemática y bestial, pues bueno, pues todo el mundo, bueno, pues no sé si nos compadecimos, o lo vimos, o utilizamos eso de la mínima empatía, y realmente yo creo que a la población bosnia se la recibió muy bien en muchas partes del mundo, en España se la recibió bien, yo creo en general, pero yo creo que ha sido uno de esos pocos momentos históricos donde se ha producido esa situación. Bueno, pues vamos a hablar de eso, o sea, de las minorías, de la persecución de las minorías, y luego vamos a pasar, efectivamente, a eso, a lo que es la respuesta penal frente a esas situaciones, ¿no?, que es lo único que al final, bueno, pues permanece, ¿no?, en lo que es la protección de las, bueno, pues tanto de los individuos como de las minorías, a través de un derecho penal, que, bueno, pues está francamente en crisis, y donde probablemente una de las pocas esperanzas que pueda existir sea la jurisdicción universal, si es que, bueno, pues puede hablarse de esperanza. Entonces, bueno, yo simplemente voy a hacer una pequeña introducción de unos breves minutos, de, bueno, pues eso, de que, simplemente porque considero que es importante que tomemos conciencia de eso, de que los derechos humanos, pues no nos vienen de fábrica, es decir, los seres humanos no tenemos los derechos humanos pegados a la espalda, y evidentemente cuando los alegamos, cuando decimos, no, es que tenemos derechos humanos, no, vamos a ver, los derechos humanos es una conquista, es una conquista, es una conquista social, es algo que, bueno, pues que históricamente, si bien, los seres humanos estamos luchando por ellos, y que no podemos dejar de luchar, y donde, además, bueno, pues los jueces tenemos mucho que ver con eso, de que efectivamente se reconozcan y se consoliden, y efectivamente, es decir, los derechos humanos, si no, no tendrían ningún tipo de virtualidad. Entonces, bueno, pues no me voy a referir a todos los personajes históricos, que desde los griegos, pues han ido haciendo, bueno, pues primero una idea, lo que llamamos los juristas y un naturalista de los derechos humanos, ¿no?, pero luego más positivista jurídica, lo que sí, por ejemplo, quiero, es en definitiva, eso, ponerles de manifiesto de que para que los derechos humanos existan y subsistan, es necesario que todos nos convirtamos en militantes de los derechos humanos, y que todos, en definitiva, tengamos un concepto claro de que eso del activismo en los derechos humanos no es simplemente, bueno, pues algo que, bueno, pues una moda, sino es algo absolutamente imprescindible, pues yo diría que lo que nos va a permitir, probablemente, bueno, pues el seguir manteniendo nuestros derechos humanos. O sea, decía Anna Arendt, probablemente en una de esas frases que pasarán a la historia, que los derechos, que el derecho es la lucha por los derechos, y la lucha permanente por los derechos. Y que, lamentablemente, también, este personaje, Anna Arendt, o sea, que me imagino que ustedes ubican, es una filósofa alemana que tuvo luego nacionalidad norteamericana, judía, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues fue la que en su momento, no sé si ustedes recordarán el juicio a Eichmann en Israel, pues bueno, fue la que hizo el libro de... y estableció el concepto de la banalidad del mal, o sea, como que los seres humanos, en realidad, pues probablemente somos muy malos, pero no porque efectivamente seamos terroríficos, seamos el diablo en persona, sino porque realmente, en el fondo, bueno, pues las cosas se hacen porque... Las cosas ocurren simplemente por cuestiones que tienen que ver más con la banalidad, con la pura falta de previsión que otras cuestiones. Pues no, bien, pues esta filósofa, que probablemente no sabe leer y demás, bueno, pues ya nos pone de manifiesto esta cuestión. Lo que pasa es que yo creo que un tema que es importante, que es importante, y ya nos marca mucho, es que la protección de los derechos humanos, en el fondo, tiene que ver mucho con eso de pertenecer a un Estado, a un... tener una nacionalidad, es decir, el tema de las fronteras, o sea, es ya donde estamos introduciendo esta cuestión. Quien nos posibilita realmente tener derechos humanos es, bueno, pues nuestro Estado, nuestro Estado de pertenencia. Y precisamente lo que ocurre es que todo ese grupo contingente humano que vive fuera de los Estados no tiene derechos humanos, porque nadie le reconoce los derechos humanos. Únicamente lo que existe, bueno, pues es una cierta... Derecho internacional, que es lo único, la única, podríamos decir, esperanza a la que nos podríamos agarrar. Y es verdad, o sea, que la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, quizá antes, ¿no?, cuando nos dimos cuenta, o la humanidad se dio, se dio, se empezó a darse cuenta, en fin, la civilización se empezó a dar cuenta de la capacidad destructiva de los seres humanos, antes incluso de la Primera Guerra Mundial, donde era necesario preservar la humanidad y preservar a los seres humanos de las atrocidades de la guerra, ¿no? Y entonces fue cuando empezó a aparecer todo ese derecho internacional que tiene mucho que ver con la protección de los seres humanos frente a las atrocidades, ¿no? Y, bueno, pues estas protecciones son las que hemos comentado inicialmente, las protecciones como individuo y las protecciones como grupo. Lo único que, bueno, pues que estamos muy lejos de lo que en un principio se podría decir que, bueno, pues que hubiera sido lo adecuado, ¿no?, que hubiéramos llegado a establecer una gran norma mundial de protección de derechos humanos, ¿no?, es decir, una especie de norma mundi, una especie de cosmopolitismo mundial que hubiera permitido llegar verdaderamente esa protección de los derechos humanos a nivel global, ¿no? Hay filósofos y politólogos que lo plantean como una de esas metas y realmente yo creo que se especula mucho sobre estas cuestiones y está muy bien y yo, francamente, me apunto a ello, ¿no?, pero la verdad es que estamos lejísimos. Entonces, bueno, pues sí tenemos una serie de instrumentos, sí tenemos una serie de elementos y, bueno, pues de alguna manera existe una protección internacional de los derechos humanos que cada día está más en crisis. Bien, yo creo que antes de ir avanzando podemos entrar en precisamente el tema de, bueno, pues de la persecución de las minorías y las minorías y cómo los Estados actúan en las minorías. Entonces, yo creo que de este tema nos va a hablar. Parece interesante para hablar de la situación de las minorías actualmente irnos un poco atrás al nacimiento de lo que son los Estados nación modernos, ¿no?, que son verdaderamente las bases de los Estados actuales en todo el mundo, ¿no? O sea, porque primero a través de la paz de Westfalia y posteriormente en la Revolución Francesa se establece un modelo de Estado que se identifica con una única nación. Esto es lo que provoca realmente el nacimiento de las minorías nacionales basadas en diferencias ya sean de orden religioso, lingüístico, cultural, racial o étnico, ¿no? Entonces, aunque el deber del Estado, en la teoría, era proteger a todos los habitantes de su territorio con dependencia de su nacionalidad, que era un deber sagrado y inalienable proteger a todos los hombres, ¿no?, o sea, y concederles todos los derechos, al final lo que ocurre es que de manera progresiva la conciencia nacional del pueblo entra en choque total con esta función del Estado y terminó ocurriendo que al final los Estados otorgan exclusivamente derechos a sus ciudadanos nacionales, es decir, a aquellos que pertenecen a la comunidad nacional por derecho de origen y nacimiento, quedando un gran grupo de personas que pertenecen a distintas minorías en distintos rangos de exclusión de estos derechos en su conjunto, ¿no? Entonces, volviendo a retomar aquí a Hannah Arendt, ella comentaba que el Estado, en este sentido, pasaba de ser un instrumento de la ley a ser un instrumento de la nación, ¿no?, y en esto, bueno, hay numerosos filósofos del derecho que inciden en estos temas, ¿no?, o sea, y que podemos establecer que, bueno, que es una realidad que está ahí. A mí ahí me gustaría enlazar con Lemkin, ¿no?, y ese... y rendirle también un poco de homenaje ahora, ¿no?, que es el 70 aniversario de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, porque fue un visionario en aquel entonces. Él, tras la Primera Guerra Mundial, era un hombre polaco, él fue consciente del trato que empezaban a sufrir las minorías de los estados recientemente creados tras la Primera Guerra Mundial con la disolución de los imperios perdedores. O sea, al finalizar la Primera Guerra Mundial, se disuelven todos estos grandes imperios, el Imperio Otomano, el Imperio Astro-Húngaro, el Imperio Alemán, y entonces se crean una serie de países. Se creaba Polonia y ahí él empieza a ver el trato que reciben a las minorías. Aunque la Sociedad de Naciones establece unos tratados para su protección, empieza a ver que es necesario proteger no solo a los individuos, sino a los grupos. Y en 1933 ya lo propone, antes de crear el concepto de genocidio, o sea, con dos conceptos bastante novedosos, que eran los delitos de barbarismo y vandalismo. Y con eso pretendía proteger los grupos como grupos humanos en cuanto a su integridad física y biológica, pero también sus características culturales. O sea, como un bien que pertenecía a la humanidad y cuya aniquilación era perjudicial para todos. A mí me parece que esto es un tema muy interesante, ya que finalmente la protección cultural de los grupos no fue incluida dentro de la Convención del Genocidio. O sea, el famoso genocidio cultural fue excluido, entre otras razones porque muchos estados que en aquel momento estaban en plenos procesos coloniales, o que otros estados como Latinoamérica todavía no habían avanzado a políticas de integración de los pueblos indígenas, no estaban muy interesados en que se ingiriera en su forma de manejar las minorías. Entonces, esto era un asunto de los estados, de la soberanía de los estados, en lo que ellos no consideraban que el derecho internacional tuviera que entrar a decir nada. Estaban muy consternados por lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial, entendían que se debía castigar el delito de genocidio, que se debían proteger los grupos humanos, pero hasta un cierto punto. Entonces, estos rasgos característicos del Estado-Nación moderno y de cómo tratan a las minorías, o sea, que tienen una visión única, con unas personas que son las que deben ser objeto de protección prioritaria, antropólogos como Nancy Sepper-Hughes lo identifican como que es una auténtica capacidad genocida que se genera en los estados modernos, en el sentido de que es cuando se expresa en la cotidianidad, a través de prácticas y políticas de exclusión de esas minorías, de discriminación de esas minorías a la hora de acceder a recursos, a la hora de tener derechos, y que pueden incluso acabar en un proceso de deshumanización promovido tanto por los aparatos del Estado, desde el poder del Estado, como transversalmente desde la ciudadanía, cuando se empieza también un proceso de discriminación que termina en una auténtica deshumanización de esas otras personas que son concedidas como el otro, estableciendo una barrera inseparable entre ambos. Este tipo de violencia la definían también otros antropólogos y politólogos como una violencia de tipo estructural que permea en la sociedad, que es invisible, que puede ser también indirecta y no solo directa, y que muchas veces no pensamos que políticas que no tienen que ver directamente con los derechos humanos pueden tener unos grandes efectos discriminatorios, incluso en la planificación urbanística, mismamente. O sea, cómo pensamos en una ciudad y dónde vamos a poner a aquellas personas que tienen menos recursos por su origen, dónde vienen los migrantes normalmente, dónde acaban. Esto, por ejemplo, se ha estudiado mucho en Estados Unidos y en la forma de urbanización en las grandes ciudades como Nueva York, dónde se crean los guetos, dónde se trasladan a lugares donde luego hay muy mal transporte público, lo que dificulta aún más la integración, acceder también a un puesto laboral. Entonces, se producen unos círculos de marginalidad importantes. Y yo aquí creo que es necesario dar el salto ahora mismo a las formas en que se pueden proteger estos grupos desde el derecho internacional, cómo se pueden proteger las minorías de manera internacional, ya que en muchas ocasiones se ven obligadas a salir de las fronteras, a migrar o que son reprimidas violentamente por los Estados, en esta, bueno, como comentaba Nancy S.P. Hughes, capacidad genocida. O sea, qué instrumentos y qué elementos hay desde el derecho internacional para la protección de estas personas que muchas veces los Estados no tienen en su mirada. El problema fundamentalmente, esta ya vuelvo a decirlo, que desde el punto de vista reactivo del derecho es extraordinariamente complicado. A mí la verdad es que los instrumentos existentes, o sea, como la Convención del Genocidio, pudo hacer un avance en su momento, en 1949, cuando ocurre, cuando se acontece, pero el problema es que, bueno, se quedó en eso, en una pura convención, muy testimonial, donde realmente, bueno, pues, y quizá a lo mejor sea un tema que quieras tratar tú específicamente, pues, por ejemplo, el concepto de grupo no es un concepto que siquiera esté bien desarrollado. Desde un punto de vista más, podríamos decir, eso es un concepto más sociológico y politológico, desde un punto de vista más jurídico, a mí, por ejemplo, sí me ha preocupado enormemente el tema de llenarlo de requisitos subjetivos dentro de lo que es, bueno, pues, a lo mejor en nuestra terminología leguleya, ¿no?, los requisitos subjetivos del injusto, o sea, que provoca, pues, extraordinarias dificultades de prueba, o sea, y que, por lo tanto, en definitiva, al final sea imposible aplicar esos tipos penales, ¿no?, o sea, que yo creo que los instrumentos, desde el punto de vista jurídico, los instrumentos son bastante deficientes y, sobre todo, lo que ocurre es que tampoco han sido interpretados de una manera adecuada para que sean efectivos, que eso es todo los temas. Yo me voy a, bueno, pues, a lo que ya no solamente es el derecho que forma parte de los convenios internacionales, sino al derecho que forma parte de lo, o sea, que lo que crea es órganos para que poner en funcionamiento la justicia, porque el problema fundamentalmente está en que los tratados internacionales, o sea, para que sean efectivos, necesitan, en definitiva, pues, bueno, ser aplicados y tiene que haber alguien que los aplique y alguien que, además, sancione su nueva aplicación. Quizá una de las cosas más positivas que se produjeron, precisamente, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ya antes había planteado, pues, eso es, no solamente ya la responsabilidad internacional de los Estados, que existe y que, teóricamente, pues, bueno, pues, se puede, hay mecanismo dentro de Naciones Unidas para que se pueda llevar a cabo, pero también, yo creo que un aspecto que yo creo que tuvo una importancia superlativa fue el tema de la responsabilidad individual, es decir, las personas, y veremos, en definitiva, no solamente las personas físicas, sino que yo creo que trataremos, al final, las personas jurídicas pueden cometer delitos y pueden cometer crímenes internacionales, y que, en definitiva, pueden responder. El problema es responder ante quién, que a mí me parece que en este momento es quizá de los aspectos que están más en crisis, porque todavía, pues bueno, pues el derecho mal que bien, pues ese derecho internacional puede existir, pero también existen los derechos internos que en muchos casos han ido evolucionando y, bueno, pues podrían, en definitiva, de alguna manera, bueno, pues resolver ciertas cuestiones. El problema fundamentalmente es que en este momento existen tribunales internacionales que realmente tengan capacidad de aplicar el derecho internacional, penal internacional, de tal manera que constituya un elemento que sirva de amenaza, que sirva de prevención, que de alguna manera pongan de manifiesto, oiga, en el caso de que ocurra, de que ustedes hagan tal hecho, van a tener estas consecuencias jurídico-penales y, bueno, pues aunque, en fin, el tema de, bueno, pues de las sanciones que se impongan sea una cuestión muy relativa, es decir, la pena de cárcel o la pena de lo que sea, bueno, el problema que yo creo que la respuesta a la pregunta que estoy planteando es que, lamentablemente, nos encontramos con que, después de, en fin, de que ha habido una época, bueno, pues digamos que floreciente, sobre todo, pues a partir de, bueno, pues de cierto momento en que, sobre todo a finales del siglo XX, ¿no?, donde las consecuencias de los tribunales que se montaron después de la Segunda Guerra Mundial y de determinado tipo de, bueno, pues de reuniones internacionales, la Convención de Viena de Derechos Humanos, o sea, que tuvo una importancia crucial y que realmente, bueno, pues habló de los derechos humanos indivisibles, interdependientes, etcétera, y que eso provocó que efectivamente pues se constituyeran tribunales ad hoc en relación con determinadas situaciones como era el de la antigua Yugoslavia y Ruanda. El problema es que, bueno, y que, bueno, y que también, en definitiva, se planteara la creación de la Corte Penal Internacional, el problema es que, bueno, pues se produjo pues eso, prácticamente nada más empezar el siglo XXI, un acontecimiento, o sea, que fue el, lo que, en fin, el 11 de septiembre de 2001, y todas las consecuencias de lo que se ha venido a llamar el post-sextembrismo, ¿no? Es decir, el que, bueno, pues parece, o sea, que llegó la noche a la humanidad, ¿no? O sea, que nos encontramos de pronto del día se produjo el ocaso y entramos en otra época y donde realmente la única preocupación internacional es realmente la lucha contra el terrorismo, todo lo que no interesa es terrorismo y es verdad, o sea, que el terrorismo es una gran amenaza internacional y, francamente, cuando, 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 cuando estábamos escuchando el, el testimonio de, no, el testimonio hay de, me he olvidado del nombre de esta mujer, de, 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 exacto, cuando estábamos escuchando, evidentemente, ella, pertenece, vive en, o vivía en un país, Níger, nada menos Níger, el segundo país, empezando por la cola, en índice de desarrollo humano y el primero es el que está al lado, chat, y que son países que en este momento en definitiva viven bajo el síndrome de, bueno, pues de grupos terroristas, de Boko Haram, de, de Al Qaeda, etcétera, pero que en realidad, o sea, lo que nos planteamos en definitiva es que es muy complicado todo lo que, todo lo que está ocurriendo en aquellos territorios, es verdad, o sea, el problema final es que te encuentras que hay luchas por los territorios y donde realmente, o sea, la, la población civil es la que sufre todas las consecuencias. Ella probablemente, aunque no se dé cuenta, ella estaba, estaba huyendo de esa situación, independientemente de esa situación personal que nos ha contado de que realmente, ah, bueno, si estás ahí, perdona, o sea, de esa situación personal tan dura y tan terrible que nos has contado, pero probablemente lo que hubieras era de una, a partir ya de la pobreza endémica que existen en ese país, bueno, pues efectivamente de las, de luchas que no tienen nada que ver con vosotros, que os obliga a desplazaros, o sea, que en una zona como es el Sahel donde no existen fronteras, donde alguien hizo, dibujó fronteras puramente lineales, o sea, simple y llanamente por eso de los repartos, de los repartos territoriales a la caída de los imperios y donde realmente la población civil se encuentra con que no tiene, no sabe absolutamente nada de lo que está pasando allí y bueno, y esa es una situación que es la realidad de lo que acontece en el mundo. Entonces, el problema es que, bueno, pues que ante esas situaciones que, vamos a ver, ¿cómo, cómo, cuáles son las respuestas que se pueden dar por parte de la humanidad? La única respuesta es, pues plantearse el tema del terrorismo y el terrorismo, pues bueno, pues claro, o sea, eso, hay que verlo también en su, justo a medida, en gran medida, por ejemplo, Al Qaeda y otros grupos terroristas lo que han hecho es sustituir a los estados donde el estado no llegaba han sustituido a los estados. En realidad, era también el fenómeno que ocurría con las FARC en Colombia. En muchos territorios colombianos el estado no llegaba de ninguna manera. El estado se despreocupa, el estado vive en las metrópolis, el estado vive en Niamey y no en Níger, no vive en los territorios, no vive en la zona de la frontera sur donde no hay nada y donde además en los estados los mandos militares dan el derecho a disparar libremente sobre cualquier persona que pulule sin autorización por el medio del desierto. Ese tipo de cosas lo que nos tiene que llevar es a pensar efectivamente la humanidad cómo se defiende frente a esas situaciones tan tremendas. pero el problema es que la humanidad es Francia por decir cualquier otro país con sus grandes empresas como Areva por ejemplo en Mali que es la primera empresa que se dedica a las minas de uranio y donde realmente ellos montan la operación Serval simplemente y llanamente porque lo que se trata es de preservar los intereses franceses en Mali y montar una operación efectivamente de acabar con el terrorismo que sí por supuesto o sea que probablemente efectivamente todos estamos amenazados por el terrorismo pero no es el único mal ni lo único que amenaza. Entonces desde el punto de vista de los tribunales internacionales que era donde donde iba bueno pues nos encontramos con eso sí con un tribunal con una corte penal internacional que bueno pues que lleva unos cuantos años de trabajo pero que es una corte penal internacional cada día más centrada en los problemas de África donde no ha tenido capacidad de poder entrar en el tema de Siria no ha podido entrar en el tema de Siria simple y llanamente porque bueno aparte de que porque Siria no es miembro de la corte penal internacional simple y llanamente porque Siria o sea porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que era quien podía haberlo hecho pues ha decidido que no era oportuno que la corte penal internacional entrara en el tema de Siria de la misma manera que tampoco la corte penal internacional ha querido entrar en el tema de Colombia y en las situaciones de impunidad que se producen por la persecución de defensores de derechos humanos donde mueren por cientos los defensores de derechos humanos y donde se producen los falsos positivos etcétera y donde las jurisdicciones locales no están abordando las situaciones en concreto entonces bueno pues la corte penal internacional pues es un instrumento está ahí nos tenemos que felicitar como seres humanos o sea como gran creación pero realmente la corte penal internacional desde mi punto de vista es un fracaso es un fracaso y bueno pues concretamente yo no digo que los tribunales internacionales ad hoc hayan hecho grandes cosas bueno si efectivamente pues probablemente en el caso del tribunal de la antigua Yugoslavia pues hayan tenido cierta capacidad de juzgar ciertos asuntos pero también de hacer y dar una justicia desde mi punto de vista muy agridulce muy insatisfactoria yo reconozco yo no me encuentro satisfecho por el trabajo del tribunal de la antigua Yugoslavia en relación por ejemplo con el tema Caradix o sea yo creo que no se ha profundizado adecuadamente y no se ha sabido dar una respuesta no es la respuesta que piden las víctimas yo no yo soy un juez y realmente o sea las víctimas dicen y cuentan y evidentemente merecen todos los respetos y todas las satisfacciones pero por encima de ello para mí está la justicia pero yo creo que es que no se ha sabido impartir justicia en este sentido y entonces bueno pues la cuestión está en que bueno pues si nos encontramos con que la corte para el internacional la justicia internacional que podrían otorgar los bueno pues los tribunales internacionales no funciona donde donde que es lo que nos queda y entonces bueno pues nos vamos precisamente a eso de la jurisdicción universal que seamos los estados los que al final terminemos dando justicia o aplicando la justicia en relación con crímenes internacionales y bueno pues esto es un tema que ha sido muy complicado muy controvertido es decir la jurisdicción universal lo que viene a ser es ni más ni menos que los derechos que tienen los estados de juzgar en sus propios sistemas los crímenes internacionales sin someterlo a ningún tipo de condicionamiento es decir no hace falta que pase nada es decir ni que la persona esté en el lugar ni que ni que el delito tenga relación con ese territorio ni nada por el estilo bueno pues esto ha planteado muchísimos 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 problemas o sea en España hemos tenido una jurisdicción universal y bueno pues ha ocurrido pues lo que todo el mundo yo creo que sabe y que nos va y que nos va a explicar Irene en este momento ¿no? El problema que existe yo desde mi punto de vista con el delito de genocidio es que es un delito que cada vez parece más difícil de cometer ¿no? o sea y muestra de ello precisamente es la sentencia Karaditz o sea que no ha conseguido no ha conseguido condenar por genocidio en el resto de municipios aparte de Sebrenica considerándolos simplemente pues bueno que se estaban realizando limpieza étnica y por lo tanto eran crímenes de lesa humanidad ¿no? o sea de hecho se tiende mucho a que cuando no encaja exactamente en los parámetros tradicionales del genocidio se tilden ese tipo de actividades que claramente tienen una intención genocida como limpieza étnica ¿no? o sea incluso el propio el propio tribunal de la antigua Yugoslavia ha llegado a decir en algunos casos que sí que hay situaciones de limpieza étnica como los desplazamientos de población o las violaciones de las mujeres con una intención muy clara de cambiar la etnia del niño que era concebido por parte de una persona de etnia contraria a la de la madre o los casos de destrucción de mezquitas iglesias católicas e incluso de bibliotecas ¿no? algo que Goiti Solo en sus cuadernos sobre Sarajevo llamaba que era el memoricidio ¿no? porque buscaban que se perdiera la memoria cultural de estos grupos ¿no? o sea admiten que ese tipo de actos que ellos consideran que es una limpieza étnica pues sí representa que podría existir una intención de haber intentado acabar con un grupo pero no lo consideran genocidio entonces es un gravísimo problema ¿no? que parece que es un crimen que es indemostrable ¿no? que no se puede demostrar que se comete y lo cual lleva muchísimos problemas sin contar con que Lemking por ejemplo cuando propuso y promovió el primer borrador sobre el que se debatió la convención de genocidio su intención siempre fue proteger los grupos no solo de su destrucción física como decíamos sino también de su destrucción cultural ¿no? y que si entendemos o sea verdaderamente que lo que se quiere protegerse los grupos se pueden eliminar perfectamente atacando a los elementos culturales y de la identidad sin que sea necesario eliminar físicamente a sus componentes y eso ha ocurrido y se pueden ver muchas muestras de ello en Latinoamérica por ejemplo ¿no? o sea como mucha gente muchos pueblos indígenas al arrebatarlos de sus tierras simplemente desplazándolos no se les ha matado pero ellos dejan de tener esa pertenencia ¿no? porque el territorio es esencial y está en el centro de toda su cosmovisión entonces simplemente con actividades de ese tipo aunque no se les llegue a eliminar física o biológicamente tal cual dice literalmente el articulado sí que se puede eliminar a un grupo ¿no? y después de ese pequeño inciso que me parecía que era que era importante ya que lo había dejado el gancho José Ricardo pues hablar de de la jurisdicción universal y de la evolución que ha tenido en nuestro país ¿no? todos somos conscientes de que en su redacción original de 1985 permitió en aquel momento no tenía ningún tipo de restricción la jurisdicción universal y se permitieron que ocurrieran hitos como la famosa orden de detención internacional contra Pinochet ¿no? que a finales de este año se celebraba y se conmemoraban los 20 años ¿no? o sea aunque finalmente fue detenido en Londres y devuelto a Chile porque las autoridades británicas consideraron pues bueno que estaba muy enfermo y optaron por tomar medidas humanitarias fue un acontecimiento histórico ¿no? y puso de manifiesto esa capacidad ¿no? de los estados de cuando existían crímenes que no se estaban persiguiendo de otras maneras graves crímenes y que esa responsabilidad ¿no? por tratar de impedir la impunidad ¿no? y por tratar de aportar justicia desafortunadamente en 2009 una reforma promovida por el PSOE que ya introdujo unas ciertas limitaciones ¿no? por así decirlo pues la jurisdicción universal ya caminaba a pata coja en gran medida por los famosos puntos de conexión que antes a los que antes se refería José Ricardo ¿no? que una serie de requisitos alternativos pues a que eran fundamentalmente pues que la nacionalidad de las víctimas fuera española es decir que fueran víctimas españolas que el posible perpetrador de estos gravísimos delitos estuviera en España para poderlo juzgar ¿no? y la existencia o la existencia de vínculos relevantes con España que era una cláusula y que se dejó un poco amplia y que era sujeta a interpretación pero bueno que suponía también ya una restricción importante aún así durante esta época en 2009 hasta la última reforma de 2014 sí que prosperaron varios casos de jurisdicción universal en España yo no sé si José Ricardo se referirá posteriormente a ellos que además él los conoce incluso de primera mano algunos y a pesar de que bueno existían ya más dificultades para poder utilizar la jurisdicción universal como una herramienta contra la impunidad de estos crímenes se pudieron llevar a cabo varias y hubo varios casos pero en 2014 se propuso una última reforma un poco fue un poco la causa posible o sea podemos decir o sea que la causa tíbet que hubo que se interpuso en aquel momento se empezó a investigar provocó bueno una una gran furia por parte de China un descontento importante que hizo valer bastante en sus relaciones diplomáticas con España para que España tomara la decisión de establecer una serie ya de restricciones que convertían en virtualmente imposible el ejercicio de la jurisdicción universal en España entonces es un proceso de involución en el que pasamos de convertirnos prácticamente en pioneros a quedarnos ya a la cola ahora mismo si vemos el último informe de Trial International sobre los casos que hay abiertos de jurisdicción universal en todo el mundo en España estamos a la cola ahora mismo nos han tomado la delantera países como Alemania o Francia que tienen abiertas muchísimas más investigaciones entre otras sobre Siria yo creo que un poco a raíz de lo que comentaba José Ricardo del impedimento de juzgarlo y de investigarlo de otra manera la reforma de 2014 también produjo un efecto muy nocivo y es que retroactivamente también tuvo un efecto retroactivo que provocó el archivo de todas las causas que desde 2009 se habían iniciado entonces se cerraron todas las investigaciones y bueno aunque se apelaron ante el Tribunal Constitucional también hubo un recurso de inconstitucionalidad ante la reforma de 2014 planteado por el Grupo Parlamentario Socialista estos recursos no se han resuelto hasta este año en diciembre de 2018 apareció la primera sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Grupo Socialista que lo desestima siguiendo la línea regresiva que ya tenía el Tribunal Constitucional en los últimos años desestima el recurso además bueno pues montrando yo creo que un poco de indolencia e insensibilidad por los derechos humanos aunque es verdad que abre la puerta a algo que tendremos que ver como finalmente se termina de concretar que es el control de convencionalidad de las normas por parte de los jueces ordinarios no sabemos si esto será bueno o malo o regular porque no hay experiencia al respecto y si bien es cierto que es algo que se practica en muchos países aquí nunca hemos sido muy partidarios de eso de hecho normalmente siempre se remitía todo al Constitucional en esos temas y también en enero de 2019 en enero de 2019 el Tribunal Constitucional también ha fallado en contra del recurso que propuso Falun Gong precisamente por el archivo de la causa que estaba abierta en aquel entonces yo simplemente quiero traer a colación bueno pues que en el año 2005 pues probablemente se hizo uno de los primeros juicios a nivel mundial en temas de relación de jurisdicción universal que fue el asunto estiringo en relación con los vuelos de la muerte o sea donde en relación con los vuelos de la muerte en que un capitán es verdad que no era un alto cargo militar era simplemente un capitán de corbeta o sea que se había venido a España a declarar ante el juez en aquel momento juez Baltasar Garzón sobre aquellos hechos y que bueno pues hizo o sea contó que él había participado en al menos dos vuelos de la muerte y que bueno pues eso había producido la muerte bueno pues eso el que se lanzaran desde los aviones a una a una treintena de personas después de ser narcotizadas entonces bueno pues eso provocó pues que en España se le condenara fue un tema complicado porque en aquel momento en España pues en fin había una legislación acababa realmente de acababa de promulgarse la reforma del 2003 en aquel momento y que era la que contemplaba por primera vez nuestro derecho los crímenes contra la humanidad y es verdad que el tribunal lo que hizo fue pues hacer una especie de aplicación compleja de este artículo diciendo que en realidad pues bueno pues siempre vamos a ver o sea había quedaba implícito dentro del concepto de genocidio pero que bueno que o sea porque el concepto de genocidio hasta aquel momento era un concepto de genocidio muy amplio muy complejo la acusación se había llevado en todo momento por delito de genocidio y luego se llevó por crimen en contra de la humanidad y que bueno pues que era posible aplicar el crimen contra de la humanidad lo que les vengo a decir es que el tribunal supremo en aquel momento fue muy muy proclive a eso y el tribunal supremo pues lo que hizo fue bueno pues dictar una una resolución donde bueno pues no estuvo conforme con la calificación jurídica tal como lo había planteado como lo había argumentado la sala de distancia pero pero manteniendo el crimen de esa humanidad o sea o mejor dicho asesinatos dentro de un contexto de crímenes de esa humanidad entonces o sea utilizó el término contexto más que crímenes y bueno pues eso era claro en una época donde el tribunal supremo pues si era sensible a estos temas eso también provocó que en aquellas épocas pues el tribunal constitucional pues dictara dos sentencias muy muy en aquel momento muy francamente progresistas ¿no? como fue las relativas a Guatemala y las relativas también a Faluncón que en las que bueno pues viene a decir que bueno pues que los crímenes internacionales y sobre todo el genocidio requieren su correspondiente protección internacional y que tiene su sentido y lo que hace además es que revoca o sea de alguna manera anula una sentencia del tribunal supremo que trata en la que se trata de limitar por parte del tribunal supremo la jurisdicción universal entonces el tribunal lo que sorprende es ahora que el tribunal constitucional no engarce con esas sentencias que ya existían ¿no? porque son precedentes que están ahí y el tribunal constitucional pues bueno pues considera que bueno que una reforma que deshace que impide realmente la jurisdicción universal es una reforma posible y que bueno pues se olvide de esas otras sentencias que se dictaron en otros momentos ¿no? pero bueno es así es así la historia del tribunal constitucional lo que yo vengo a decirles es que en este momento el panorama es absolutamente desalentador el tema por ejemplo en España ha habido un intento de de que se abriera una causa relativa a Siria además un tema interesante de una Siria refugiada en España que vivía pues en un pueblo de los alrededores de Madrid y que adquirió la nacionalidad española había adquirido la nacionalidad española no recuerdo exactamente de qué manera pues bueno pues por residencia yo creo que bueno por lo que fuera y la cuestión está en que esta mujer tenía un hermano que había sido secuestrado por los servicios de inteligencia de la Saz al-Assad y entonces bueno pues la cuestión está en que hubo no sé si ustedes han oído hablar de los de los archivos César los archivos César es de un de un de un de un fotógrafo forense al servicio del ejército sirio creo que se dedicaba era a fotografiar los los cadáveres de todas las personas que eran ejecutadas que eran torturadas etcétera entonces esta persona que vivía en Siria huyó a Francia y se encuentra refugiada en este momento en Francia y entonces ha aportado a la jurisdicción francesa multitud de fotografías de personas fallecidas entonces esta mujer reconoció a su hermano en una de estas fotografías y entonces bueno pues lo que hizo fue presentar una denuncia ante la jurisdicción española de que su hermano había había muerto entonces claro ya lo que alegaba era que bueno pues que no no se podía utilizar porque lo impedía la ley de 2014 ni el delito de genocidio ni los crímenes de guerra ni los crímenes contra la humanidad pero ella sí alegó o sea que ella era una víctima española y que concretamente en cualquier caso era un tema de terrorismo de estado por parte de las autoridades sirias entonces bueno pues al final la sala de lo penal de la audiencia nacional le dijo que no y que tampoco era víctima directa de primer grado ni nada se olvidó de que hay un estatuto de la víctima o sea que además en definitiva establece un concepto de víctima europeo por parte de la Unión en fin por parte de a través de una directiva de la Unión Europea etcétera etcétera y entonces bueno pues simple y llanamente lo que utiliza son los criterios más ultra restrictivos en esta materia entonces claro el problema fundamentalmente está en que bueno pues es absolutamente imprescindible o sea la reforma de la jurisdicción universal en España y entonces bueno pues eso es un tema en el que bueno pues yo me encuentro trabajando de una manera e iré de otra o sea precisamente a través de lo que es la plataforma que bueno pues que os hablará yo creo ya para terminar sobre la plataforma de jurisdicción universal realmente viendo la situación que existía y que también ha relatado José Ricardo y que yo he contado de las reformas sucesivas reformas cada vez más restrictivas de la jurisdicción universal el panorama era bastante desolador entonces en la última etapa de este gobierno del PP una serie de personas cercanas a la sociedad civil y a todos estos temas o sea nos juntamos para ver qué se podía hacer si existía o sea primero pues analizar si existía quizás algún tipo de pequeña ventana de oportunidad que nos permitiera que nos permitiera promover una reforma existía una reforma que había una propuesta planteada por Esquerra también había otra por el PNV estaban ahí o sea un poco paralizadas y no se sabía qué iba a pasar entonces empezamos a tratar de ver posibles vías para no sólo a corto plazo pero también pensando en una en una posibilidad a medio plazo de poder plantear una reforma pues que que hiciera la jurisdicción universal por lo menos un poco más funcional entonces actuamos desde ese momento como una de forma bueno como sociedad civil desorganizada en ese momento hasta que llega al gobierno el partido socialista era algo que tampoco esperábamos entonces en ese momento ya vemos más claro la ventana de oportunidad para plantear una reforma y más aún cuando la ministra de justicia en las primeras semanas al tomar el cargo dice que uno de sus grandes proyectos personales es la jurisdicción es la reforma de la jurisdicción universal en ese momento nosotros ya nos empezamos a organizar más formalmente como plataforma nos llamamos justicia universal ya pero pero en paralelo la ministra de justicia bueno pues coge a una serie de exponentes de nuestra plataforma y los nombra miembros de una comisión de experto para que la asesoren en una posible reforma en ese momento en ese momento claro los expertos que pasan a ayudar a la ministra abandonan la plataforma ya que decidimos que quiere ser un movimiento puro de la sociedad civil y entonces ellos pasan a elaborar un borrador si bien sobre las bases también que nosotros hemos acordado desde la plataforma de la sociedad civil es decir que en realidad hay un puente que nos une bastante importante y nuestras intenciones eran las mismas pero también entendemos que en ese momento cuando vemos que sí que es posible quizás lograr una reforma vemos que también hay muchos problemas en cuanto a cómo se habla de derechos humanos en España por parte de los medios de comunicación sobre todo en temas más técnicos relativos a la jurisdicción universal por eso también optamos por hablar de justicia universal como un término que llegue más a todo el mundo y planteamos también otra serie de actividades más a medio plazo sobre todo de tipo formativo para medios de comunicación y también incluso estábamos pensando para los propios parlamentarios a la hora de poder defender una propuesta en el Parlamento ya que muchas veces les faltaban los rudimentos necesarios para poder hablar de manera más técnica sobre estos temas que a veces son un poco lejanos para nosotros ahora paso a explicar y a exponer la propuesta brevemente de reforma que nosotros teníamos pero quería mencionar antes uno de los grandes problemas con los que se encontró no solo la comisión de expertos sino el propio Ministerio de Justicia y es que se dieron de bruces con el Ministerio de Asuntos Exteriores donde la postura ya no era la jurisdicción universal es algo necesario es una buena bandera para España de cara al exterior o sabernos como referentes de derechos humanos la posición del Ministerio de Exteriores era proteger los intereses económicos y diplomáticos de España especialmente en sus relaciones con China con Israel y con Estados Unidos entonces ahí ambos ministerios entraron en un choque frontal que provocó que finalmente la propuesta que llevó el Partido Socialista a la Comisión de Justicia fuera pues una versión muy muy descafeinada de la que se había propuesto inicialmente y que era muy ambiciosa y más o menos pues un pues era como una vuelta a 2009 nosotros en la en la plata desde la plataforma desde la sociedad civil reflexionamos sobre cuál sería el mejor escenario para la jurisdicción universal y que bueno o sea no sólo era retornar a los orígenes de 1985 ¿no? a la a su forma original sino que era necesario mejorarla y actualizarla ¿no? no sólo eliminar estos famosos puntos de conexión que se introdujeron en 2009 sino introducir pues la aplicación de la jurisdicción universal para crímenes económicos y financieros por su extensión y escala en la vulneración de derechos humanos ¿no? introducir también la protección de los crímenes medioambientales ya que hemos vimos o sea que había una clara relación y que la jurisdicción universal era importante también en esas cuestiones y también la extensión de la responsabilidad de las personas jurídicas a los crímenes internacionales y este último punto me gustaría incidir en que además no es una reforma que se tenga que introducir en la ley orgánica del poder judicial sino que es una reforma que le incumbe al código penal ¿no? y es que la responsabilidad de las personas jurídicas es uno de los retos que vienen ahora mismo sobre todo en materia de derechos humanos porque en fin creo que es bien sabido que muchas de las situaciones de conflicto armado hay empresas detrás o sea que hay muchas situaciones en las que empresas dentro de los conflictos armados tienen un papel muy importante en ese sentido y ya para terminar me gustaría resaltar tres casos que hay actualmente en el informe de Trial International de este año relacionado con la jurisdicción universal hay tres casos relacionados con empresas y de la responsabilidad de las empresas empresas como en Francia empresas francesas que han suministrado aparatos de espionaje para las fuerzas sirias y que han permitido la tortura y desaparición de personas o empresas que han vendido armamento al régimen de Arabia Saudí entonces está ahí se está avanzando por ese camino entonces es algo que es interesante y que quizás también se debería plantear introducir esta reforma en el código penal a pesar de que no se pueda avanzar de momento en la reforma de la jurisdicción universal porque es visto como algo más problemático también en relación con otros ministerios como el de exteriores y es que también es una cuestión muy problemática la cuestión de las empresas acuerdos de comercio como el de la Unión Europea con Canadá o el famoso TTIP etcétera lo que imponen es que las desavenencias entre los estados y las empresas se resuelvan en cortes de tribunales de arbitraje entonces uno de los grandes ejemplos de lo pernicioso que puede ser esto es el caso Chevron donde una empresa produjo importantísimos vertidos que tuvieron unas consecuencias devastadoras y catastróficas que han perdurado durante décadas en Ecuador y que a pesar de que la justicia ecuatoriana trató de dar justicia a las víctimas en Ecuador finalmente se han anulado esas sentencias y se ha tenido que llevar a un tribunal de arbitraje un tribunal de arbitraje internacional que además casualmente falla en el mayor porcentaje de las veces a favor de las empresas entonces con este último punto a mí me gustaría terminar la intervención creo que es interesante también para reflexionar sobre los retos que hay pero que también se pueden hacer cosas aunque pequeñas modificaciones o sea que se podrían lograr y que hay que ver por donde se avanza bueno bueno muchas gracias Gracias.